¿Cómo se entiende por presupuesto el cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad que se pretende realizar durante un periodo de tiempo específico, en este caso un año? Es muy importante en esta definición de presupuesto que ustedes tienen delante, que ustedes vean esta idea del cálculo anticipado, porque el presupuesto es justamente una elaboración que se hace en el año en que estamos viviendo, pensando en cómo podemos, qué va a pasar al año siguiente. Estamos anticipando a qué va a pasar y siempre tenemos que tener, todo presupuesto tiene entonces un rubro que son los ingresos. ¿Qué cantidad de dinero es la que va, con qué cantidad de dinero vamos a contar para el año que viene? ¿Con qué cantidad de dinero? Y luego los gastos, o sea, que son los diferentes desembolsos que se hacen para poder funcionar. Entonces tenemos ingresos y gastos. Y el tema del cálculo anticipado, que me parece muy importante. Entonces ahí tenemos este presupuesto, pues no es algo extraño a la vida cotidiana de la gente. Una familia normalmente, aunque no lo formule así, tiene un presupuesto, tiene ingresos, que son fundamentalmente los salarios de las personas que viven en esa familia, tiene a veces la posibilidad de recibir remesas de familiares que están en el exterior, y también tiene la posibilidad de recibir subsidios de parte del Estado, porque en países con gobiernos solidarios como los nuestros, el Estado está preocupado de apoyar a las familias de menores ingresos. En los gastos familiares tenemos, como todos ustedes saben, la alimentación, que es una cosa primordial, porque si no nos morimos de hambre. Pero también está la luz, está la electricidad, la luz, el gas, el alquiler, la educación de los hijos, el transporte, el vestuario, pues la calefacción, por ejemplo, en el caso de que se necesite en países muy fríos, ¿no es cierto? Bueno, estos son los gastos del presupuesto familiar. Ahora, de la misma manera en que nosotros podemos hablar de un presupuesto de ingresos y gastos en la familia, asimismo podemos hablar de un presupuesto de ingresos y gastos en el Consejo Comunal. Ahora vamos a ver, entonces, cuáles serían los ingresos del Consejo Comunal. Estamos hablando de Venezuela, estamos hablando que existe una ley, ley orgánica de los Consejos Comunales, que fue aprobada a fines del 2009, y esta ley ha sufrido pequeñas modificaciones con la ley orgánica también del Consejo Federal de Gobierno. Por lo tanto, vamos a ver que entre los ingresos, el primer punto, el primer ingreso serían los transferidos por la República, los estados y los municipios. El segundo, que aquí está la modificación, de acuerdo a lo que propone el Consejo Federal de Gobierno, es que los que provengan del Fondo de Compensación Territorial del Consejo Federal de Gobierno, antes se hablaba de recursos del FIDE y del LAE, ahora entonces, que provengan de este Fondo de Compensación. Tercero, los que provengan de la administración de los servicios públicos que les sean transferidos por el Estado. Cuarto, los generados por su actividad propia, incluido el producto del manejo financiero de todos sus recursos, recursos generados por autogestión comunitaria, intereses bancarios, intereses de créditos otorgados y excedentes de recursos no ejecutados de carácter no retornable. Quinto, los recursos provenientes de donaciones de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico. Y sexto, cualquier otro generado por la actividad financiera que permita la constitución de la República y la ley. Ahora, ¿cuáles serían los gastos del Consejo Comunal? Bueno, primero están los costos de los proyectos, evidentemente. Segundo, yo creo que es importante considerar que también hay lo que llamamos gastos de gestión. Es decir, hay algunos caminos que se plantearon, algunas ideas de cómo resolver las operaciones que implican simplemente hacer una gestión, como conseguir un televisor para que los niños puedan tener ese espacio para reunirse y ver sus peliculitas y tener un espacio común. Tenemos también los gastos operativos o de administración. El Consejo Comunal, como todo ente, debe tener un local donde funcionar. Ese local implica que se paga luz, se paga gas, se paga aseo, se paga teléfonos, etc. Gastos en materiales de oficina, gastos de transporte. Bueno, y así, diferentes gastos que conforman, que son gastos que permiten operar, funcionar al Consejo Comunal y por eso se llaman gastos operativos. Hay también gastos de acción social, que se refiere a aquellos gastos que hace el Consejo para apoyar casos muy especiales, por ejemplo, una familia que se le murió un miembro de la familia para el funeral o apoyar a una persona que está en una situación económica muy difícil y no tiene cómo vivir, no tiene dinero o otra persona que necesita ser transportada rápidamente a un hospital para atención médica, etc. Todos estos son gastos relacionados, que a lo mejor hay que pagar el médico, gastos que el Consejo Comunal asume como gastos de acción social. Están también lo que se llama créditos solidarios, o sea, adelantarle dinero a alguna gente que necesita para poder resolver algunos problemas y también están algunos gastos que hacen algunos consejos comunales que tienen proyectos socioproductivos, por ejemplo, y que ese proyecto está en deuda, no han podido pagar sus créditos, entonces el Consejo Comunal ayuda a pagar el crédito para que se ponga al día en la finanza ese proyecto, ese grupo que está haciendo ese proyecto socioproductivo. Estos serían entonces los gastos del Consejo Comunal. Ahora, una vez hecho este cálculo de ingresos y gastos, la unidad financiera del Consejo Comunal presenta un presupuesto de ingresos y gastos. O sea, eso es ya una síntesis que involucra todos estos rubros que hemos analizado anteriormente. Ahora, en ese presupuesto, pues, se verá de que no, digamos, la cantidad de dinero que hay para los proyectos, o sea, en cuanto a la disposición de dinero que tiene el Consejo Comunal, no da para financiar todos los proyectos. Entonces, ahí viene la negociación entre las personas del Consejo Comunal, de la comunidad que tiene que aprobar, por lo demás, estas decisiones, que es, bueno, qué hacer cuando los recursos son más escasos. Ya nosotros habíamos visto la necesidad de priorizar las aspiraciones, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Y habíamos priorizado justamente aquellas que la comunidad podía resolver con sus propios recursos. Bueno, pero suponiendo de que uno de esos proyectos requiere de muchos recursos, y que es el proyecto prioritario, pero hay otros proyectos que requieren de menos recursos, se puede negociar, tal vez se postergue el proyecto que requiere de todos los recursos para el proyecto para el año entrante, y se decida hacer los proyectos, tres proyectos que son menos costosos y que puede hacerse en forma simultánea en el año entrante. Entonces, ahí está la necesidad, pues, de que el colectivo discuta y, pues, pese, ponga en una balanza lo bueno y lo malo de qué hacer con esos proyectos. ¡Gracias!